Bueno señores, ahora si es verdad que la cosa se puso fea. Ay mi madre, no van a creer lo que acaba de pasar. Oh Dios mío, la comunidad se cansó de los robos y los atracos y agarraron a un delincuente que intentaba hacer un atraco. Oh Dios mío, y le dieron hasta con el cubo del agua. Oh papá Dios, quédate hasta el final para que te dé cuenta de todos los detalles. Hola que tal, bienvenidos y bienvenidas una vez más a su canal Mundo TV Show donde recibe las noticias más importantes del país y el mundo. Si eres nuevo te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones así te mantienes al tanto de lo que está pasando en nuestro país y el mundo. En estos momentos informamos sobre el caso de un sujeto quien supuestamente intentaba cometer un robo pero su objetivo fue truncado por un grupo de habitantes de una comunidad en Santiago quienes decidieron no informar a la policía sobre lo ocurrido y abordarlo entre ellos. Pero esto no es todo ya que los ciudadanos decidieron propinarle una paloterapia mientras le gritaba las siguientes palabras ¡Va a robar! ¡Va a robar! Para que aprenda gritando con otras personas en el lugar. Por otra parte, el comunicador de la comunidad en cuestión, Johnny Arrendel le parece una situación algo fuera de lugar debido a que expresan que las cosas no se hacen de esa manera además exigen justicia y que los agresores del supuesto ladrón sean identificados y posteriormente paguen por lo sucedido como podemos ver en pantalla, este es el sujeto donde la comunidad le entró a palo, a tablazo y le gritaban que se iba a seguir robando ¡Oh, Dios mío, señores! Eso es lo que deja la delincuencia querer dinero fácil ¡Ay, mi madre! Fue pila de batazo que le dieron a este sujeto ¿Cree usted que este ladrón va a seguir robando? Cualquiera que sea tu opinión déjamela saber en la caja de comentarios ¿Cree usted que la Policía Nacional debería apresar a lo que agredieron al delincuente? ¿Cree usted que estuvo bien lo que le hizo la comunidad a este delincuente? Cualquiera que sea tu opinión déjamela saber en la caja de comentarios porque tu opinión cuenta si quiere ver el video completo te lo dejaré en un enlace en la caja de comentarios porque no se puede poner aquí ya ustedes saben, señores esto cada día se pone peor hay que estar atentos porque los delincuentes quieren dinero para gastarlo en esta Navidad Por otra parte, el comunicador Máximo Peralta reportó un trágico caso ha acontecido el jueves en el que una persona fue atacada brutalmente a manos de otros individuos en un asunto que estaría relacionado con sustancia ilícita suceso que tuvo lugar en el barrio San José de Villabasque la víctima fue identificada preliminalmente como Arismendi Valdayaque Acosta alias El Yuquero quien falleció a causa de recibir varias heridas por alma blanca larga tipo machete que le infregiría un sujeto conocido como Fubio se conoció que el autor de este crimen de sangre se dio a la fuga con rumbo desconocido hasta el momento el hecho estaría siendo investigado por las autoridades competentes en cuanto se tenga más detalle de este trágico caso emitiremos un nuevo comunicado ampliando toda la información veraz que en su momento esté disponible bueno señores esto cada día se pone peor oh dios mío cada día son más la persona que pierden la vida a manos de otro oh papá dios que es lo que está pasando en nuestro país dios mío cada día son más la noticia lamentable que están pasando en nuestro país que opina usted sobre esta noticia cualquiera que sea tu opinión déjamela saber en la caja de comentarios porque tu opinión cuenta que las autoridades investigan bien este incidente y el responsable se ha apresado y juzgado por la justicia y en otra noticia la inquietud y la angustia se han arraigado en los corazones de los familiares de Germán Sesoto conocido como Guandiloma ha informado este medio que ha pasado más de tres meses sin tener noticias sobre su paradero a pesar de los esfuerzos incansables de la familia por encontrarlo su búsqueda en hospitales, cuarteles y otros lugares han sido hasta ahora infructuosa la incertidumbre que rodea la desaparición de Germán Sesoto ha generado una preocupación palpable en su círculo cercano la falta de información sobre su ubicación y bienestar agregan una capa adicional de angustia a esta situación ya difícil la familia en su afán por obtener respuesta han explorado diversa vía para dar con pista que conduzcan al paradero de Guandiloma pero hasta el momento el misterio persiste en momentos como esto la colaboración y el apoyo de la comunidad son de suma importancia si alguien tiene alguna información relevante sobre Germán Sesoto o ha notado algo inusual en los últimos meses se insta a que se comuniquen con los familiares con las autoridades pertinentes la difusión de esta situación puede ser crucial para obtener datos que ayuden a resolver este misterio y brindar a la familia la tranquilidad que tanto anhelan oh Dios mío señores esto cada día se pone peor cada día son más las personas que reportan desaparecidas oh Dios mío es triste y lamentable por la situación que están pasando esos familiares ya que tienen tres meses que no saben de su pariente oh Dios mío así que ayude a compartir este video para que más personas puedan ver esta noticia y así difundir para ver si pueden dar con el paradero de este joven que lleva tres meses desaparecido cualquiera que sea tu opinión no olvides dejarla en la caja de comentarios porque tu opinión cuenta y así difundir Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.